Vuelvo de tierras muy lejanas El corazón de ayer Fuera a buscar olvido a mi dolor Consuelo a mi alma que sufrió al creer En los engaños y promesas del amor Rumbo al olvido que es un bálsamo al sufrir Partí llevando en mi amargura El cruel recuerdo de la aventura Que en otros tiempos junto a ti creí vivir Fui esclavo de tu corazón A tus caprichos yo cedí Y me pagaste con traición Curada mi alma de su herida Pienso que nunca he de volver A mendigar tu querer Porque allá donde fui Mis pesares a olvidar Del amor conocí La delicia está embriagar Y el placer que sentí Mi dolor llegó a curar Mi pasión solo dio Los sentidos para dar Pero mi alma dejó Su pureza a conservar Y así pronto llegó Su tristeza a olvidar Fui esclavo de tu corazón Fui esclavo de tu corazón A tus caprichos yo cedí Y me pagaste con traición Y me pagaste con traición Curada mi alma de su herida Pienso que nunca he de volver A mendigar tu querer Pienso que nunca he de volver A mendigar tu querer A mendigar tu querer Gracias por ver el video